Fundaciones como la del presidente Clinton, Operation Blessing, que han venido al pueblo de Puerto Rico a ayudar porque en realidad saben que donde se necesita ayuda, uno no pregunta, ¿verdad? Y entonces vemos el gobierno del presidente Trump. Un gobierno que dice una cosa y hace otra cosa, que dice que quiere ayudar a Puerto Rico. El presidente se queja de la deuda, pero nos aumenta la deuda en 4.9 billones de dólares. Aquí es fácil lo que hay que hacer. Hay que perdonarle la deuda al pueblo puertorriqueño. Hay que, lo que se le dio, incrementarlo y darlo como una ayuda, no como préstamo. Hay que ayudar a los municipios. La Junta de Control Fiscal debe devolverle los 175 millones de este año y no quitarle los 175 millones del año que viene. Hay que liberalizar las leyes de cabotaje en un plan para poder eliminarlas en última instancia. Y hay que combatir ese 20% de impuestos a los productos de Puerto Rico entrando a Estados Unidos que van a terminar con la economía del país. Así que usted no puede decir que viene a ayudar con la mano izquierda y con la mano derecha a pasar legislación que va a ser devastadora. Queremos utilizar el desastre que nos ha dejado María hace dos meses para convertirnos en la capital de la energía solar y de la energía no renovable. Perdón, renovable. Para nosotros eso es bien importante y tomar comunidades. Vamos a tomar, como dije, el viejo San Juan, Playita, Changái, probablemente una comunidad en Caimito. Tomar comunidades para hacer lo que estamos llamándole ecosistemas de residencia, donde la misma comunidad atrape el agua de lluvia y la pueda distribuir, donde la misma comunidad pueda generar empleos en esas comunidades y donde la comunidad pueda desarrollar pequeñas redes solares sobre todo para poder maximizar la utilización de la energía de la autoridad de energía eléctrica. No podemos tener una plaza en el mercado cerrada dos meses donde la gente no pueda llevar el pan a su hogar. Y esta es, yo me reviento a tener que decirlo porque nadie hubiese querido tener esta oportunidad a este costo humano tan grande, pero es una oportunidad para el país aprender de las lecciones. El librito ese del peor escenario posible ya ocurrió en Puerto Rico y no podemos reconstruir, tenemos que transformar a San Juan y transformar a Puerto Rico.